Se llenó mi vida a todos los años Y desde aquel momento yo te oí Tengo ganas de quererte Tengo ganas de las cosas de él Tú me hipnotizas Tú me hipnotizas De todo lo que tú miras yo te lo daré Tú me hipnotizas Tú me hipnotizas Y cuando te miras y cuando te ríes también Tu boca me hipnotizas Y quería Y ahora sabes que el amor por ti Es como un fuego que me está quemando Y ahora sabes que el amor por ti Tengo ganas de quererte Tengo ganas de quererte Tengo ganas de besarte Tú me hipnotizas Tú me hipnotizas Y cuando te miras y cuando te ríes también Tú me hipnotizas Situation Y me hipnotizas Y ahora sabes que el amor por todo si v Lucas Haciendo toda la vida Gracias por ver el video.